Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a darle un poquitito al formato favorito de la gente, que es formato intemporal, timeless para los amigos. Y voy a volver a jugar un mazo tipo ponza, pero en este caso monorred, que es lo más clásico, la ponza típica, peta tierras. Aunque en esta versión no jugamos ningún destruye tierras de forma directa, sí que es cierto que jugamos cuatro copias de luna de sangre y a muchos mazos los cruje, los parte completamente por la mitad, porque todas las tierras no básicas se convierten en montañas básicas, perdiendo todas sus habilidades, ¿vale? Así que realmente, ya digo, muchos mazos en cuanto juegan la luna de sangre se rinden porque no pueden hacer nada más. Por lo demás, es un mazo rojo típico con algunas criaturas agresivas, algunas chispas y algunas otras cartas de calidad. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado del mazo completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y además llevamos a ovos de compañero, pues sencillamente porque el mazo se lo puede permitir. Todas sus cartas son de coste impar, así que realmente no hay que hacer un gran esfuerzo o sacrificio para que tus cartas sean de coste impar. Es una carta que, bueno, te puede dar ese pequeño extra cuando la partida se alarga para una victoria inesperada, podríamos decir. Bien, entonces, criaturas agresivas de coste 1. Canalizadora del área del dragón por un mana rojo es un 3-3 bola, que además te da manipulación de biblioteca. Obviamente está rotísima, es una carta fortísima, de las cartas más fuertes de todo el formato y que no la van a restringir a una copia, lógicamente, porque no deja de ser un bicho. Es fácil matarlo, lo matan los relámpagos, lo matan los empujones fatales, pero es muy muy buena y prácticamente todos los mazos rojos del formato la están jugando. Jugamos Mago Zaridor de Almas. No solamente es una buena criatura de coste 1, sino que te permite reducir, si el rival llega a jugar una criatura grande, su fuerza y su resistencia con esos contadores menos uno menos uno. Es que a veces te juegan un 4-4, un 5-5, un mazo rojo y no puedes quitártelo de encima. Bueno, al menos lo vas a poder reducir lo suficiente como para que puedas pasar por encima de sus criaturas, ¿vale? Si eso llegase a ocurrir. Luego tenemos también el Ragabán, obviamente, pues es la mejor criatura de coste 1 seguramente de toda la historia. No pega tanto como sus otros amigos, pero a cambio tiene ventaja de cartas y ventaja de mana, lo cual es bastante loco. Bien, en el coste 3, a continuación, de criaturas, si es que las queremos llamar criaturas, tendríamos Piromante Experimentado, que no se juega por ser una criatura 2-2, sino que se juega para, una vez vaciada tu mano, robar dos cartas. O bien, si te quieres descartar cosas que no sean útiles en la partida, poner tokens 1-1. Bueno, además la puedes exhalar desde cementerio pagando 5 y poner otros dos tokens 1-1, una carta brutísima, muy muy buena para el coste 3. Gigante aplasta huesos, no lo jugamos porque por 3 sea un 4-3, que cuando es objetivo de un hechizo del rival le hace dos daños. No lo jugamos por ser criatura, lo jugamos por ser una chispa. Por 2 hace 2 y te permite llevar un hechizo, entre comillas, hechizo de coste 2, sin ser un hechizo de coste 2, ¿vale? Poder saltarte la limitación de ovos. Así que bueno, un 2-1 muy bueno. La verdad es que luego como criatura también es bueno, pero como chispa es mucho mejor de lo que parece porque eso de que el rival no, bueno, de que el daño no pueda ser prevenido este turno es relevante. Hay ciertas cartas o habilidades que consisten en prevención de daño y eso se lo saltaría con el gigante aplasta huesos. Y luego, es una buena criatura, es una criatura contundente, no lo vamos a negar. Y luego la fábula del rompe espejos, que se lleva por múltiples motivos. El 2-2, que al atacar pone fichas de tesoro, pues está bien, está estupendo, pero está más estupendo descartar 2 para robar 2 y manipular y buscar lo que necesites en cada momento. Sobre todo, habéis pensado seguro, oye, llevas 4 lunas de sangre con una, o sea, si te robas más de una, ¿qué haces? Pues mira, te las descartas con la fábula del rompe espejos, ¿vale? Así de fácil. Y luego el kikiyiki gana partidas, el solo. Si consigues juntar 2 ganas, prácticamente, porque puedes poner tantos kikiyikis como mana tengas, copiándose así entre ellos, y si no, como mínimo, pues a copiar otras criaturas tuyas que tienes, que pueden ser bastante buenas, como por ejemplo es el caso del piromante experimentado. Siempre que entra en juego vas a descartar 2, robar 2. O sea, sí, si no tienes cartas en mano, no descartas y robas 2 igualmente. Entonces, hay muchas combinaciones buenas para esta fábula del rompe espejos, la voy a poner como si fuese una criatura, aunque no lo sea. Y luego llevamos un par de copias de boi de ágonas, porque este mazo tiene tanto robar, descartar, y tantas cosas de ese estilo, llena el cementerio muy fácilmente, que es fácil poder jugar el boi de ágonas con escapatoria, incluso por 2 manas rojos, exilando 8 cartas del mazo, por 2 manas rojos es un 5-3, que no está nada, pero que nada mal. Y lo de antes, descartas tu mano. Si no tienes mano, no descartas nada, y robas 3 cartas. Es bastante buena esta carta, me gustó mucho en su formato estándar, siempre que pude jugarla en los mazos la jugué. Y, por cierto, en este mazo sí vamos a hablar de las tierras, ¿vale? Cubil de losgo. Tenemos 4 copiazas de Cubil de losgo. Una tierra que se convierte en criatura bastante buena, sobre todo si acumula suficiente maná y en este mazo va a ocurrir. Entra enderezada a los 2 primeros turnos, así que no está mal. Ruinas de Ramunap es una tierra que te va a hacer algún daño en alguna ocasión, pero la llevas porque puede sellar partidas, puede finiquitar partidas a largo plazo. Y las Sokenzan simplemente, como os digo siempre, es una montaña, entre comillas, que no cuesta nada llevarla y te puede poner un par de tokens 1-1, ya sea para atacar o para bloquear en alguna situación de partida que lo requiera, ¿no? O sea, no pide nada y te da algo a favor, así que estupendo. Y luego, una copia de riesgo de campo punzante, que es una tierra que entra en girada, o un dañito a velocidad instantánea que tampoco está nada mal a cualquier objetivo. Y luego, por supuesto, llevamos también las mejores chispas del formato. Relámpago, la mejor chispada de la historia por un mono rojo hace 3 años a cualquier objetivo, a ver si algún día la reditan en estándar, estaría gracioso. Eso sí, el año que la reditan en estándar, obviamente no pueden hacer que el mazo mono rojo sea demasiado bueno, agresivo, ¿sabéis? El problema del relámpago, ya lo comenté en algún otro vídeo, el problema del relámpago es que cuando está en estándar, todos los mazos tienden a meter rojo, aunque sea un splash a rojo, solamente para poder jugar relámpago como anticriaturas barato, incluso los mazos de control puro que no llevasen rojo, azul blanco le mete en rojo y cosas de ese estilo, y lo hemos visto en muchas ocasiones. Y el fuego impío que mata hasta titanes, hasta Prime Evil Titans, los titanes verdes, que no recuerdo cómo se llaman en español, porque nunca lo he visto en... O sea, es la típica carta que has visto mil veces en inglés, porque se juega mucho en modem, porque se juega mucho en su antiguo estándar, y antiguamente, antes de Magic Arena o tal, era raro ver cartas en español, sobre todo si no jugabas mucho en físico. Yo jugaba mucho Magic Online, lo veía en inglés y no recuerdo cómo se llama en español, casi nunca lo he visto en español. Bueno, hace dos daños, a ver si es instantáneo. Creatura o Plainswalker, ojito que también mata a Plainswalkers. Lo bueno es que vas a tener delirio prácticamente siempre, vas a tener cuatro tipos de cartas fácilmente distintas en el mazo, sobre todo en este mazo, que robas descartas muy a menudo, o descartas robas, como sea. Entonces vas a hacer seis daños casi siempre. ¡Eh, eh! No me crases ahora. Bueno, vamos a por las partidas y así corto aquí. Bueno, vamos con la primera partida, sale nuestro oponente, pero bueno, tenemos una mano decente con un poquito de variedad, pues Chispa, Criatura, Fábula del Rompe Espejos, las tierras que necesitamos. Así que bueno, vamos a ver por dónde va el tema. No obviamente te va a salir el Abloat Moon en todas las partidas, ¿vale? La Luna de Sangre, pues si llevas cuatro copias, te va a salir unas pocas veces, pero no siempre. Entonces vamos a tener que aprovechar lo que tenemos para intentar ganar esta partida. El rival, por cierto, juega Lurrus, así que posiblemente juegue color negro con rojo, que es lo más habitual. Creo que ha hecho un Mulligan. Nosotros la mano nos la vamos a quedar y la salida de Mago Zaridor de Almas de primer turno creo que es bastante decente, ¿no? Uy, pero sale un Ragaban. Por cierto, siempre juega primero el Cubilde Losgo, que solo entra enderezado los dos primeros turnos. Y si hubiese un milagro en el cual el rival no nos mata el Ragaban, pues podríamos llegar a sacar muchísima ventaja de él. De todas maneras, ya sabéis que os lo digo siempre en este formato, te van a matar siempre la primera criatura que juegues porque todos los mazos van plagados de anticriaturas y lo vais a ver ahora en cuanto ataque con ella. Vamos a jugar tierra de turno y el Ragaban nos va a permitir, si llegase a conectar, lo cual es casi un sueño, efectivamente, como os decía, ya está muerto. Vamos a jugar ahora el Mago Zaridor de Almas y nada, pasamos el turno. Si el rival jugase alguna criaturilla, pues podríamos llegar a matarla con el Fuego Impío o al menos dejarla bastante mermada, ¿no? Por los contadores menos uno menos uno que el Mago Zaridor de Almas le pondría. Vamos a ver si eso ocurre. El Piromante lo guardamos para el final y el rival ha gastado su turno en ponerse un Lurrus en mano. ¡Guau! Lo podría jugar y jugar tierra, ¿eh? Bueno, si lo hace me parece estupendo. Yo creo que lo que tenemos que hacer este turno, obviamente, es ir con la Fobla del Rompe Espejos y creo que es un buen comienzo para nosotros. Al final sí es lo que os decía, el mazo rojo-negro del rival es lo más habitual cuando hablamos de Lurrus de compañero. De modo que una Block Moon tampoco le haría demasiado daño a nuestro oponente. Va a llevar ritual siniestro. Ah, pues es el mazo de combo posiblemente. Entonces, el de brecha del inframundo. Posiblemente lleve brecha del inframundo porque si no, no llevaría ritual siniestro. Intentación diabólica. Sacrificando el Lurrus, con lo cual se pone la brecha del inframundo en mano. Y no tenemos ninguna forma de frenar al rival, realmente. Vamos a descartarnos dos tierras que nos sobran. Las dos montañas. Robamos dos cartas nuevas, más ruinas de Ramunap. Vale, puede que esta luna de sangre nos ayude un poquitito. La vamos a hacer de primeras. Por cierto, perdemos el Cubil de los Go que pierde... Deja de ser tierra para convertir... O sea, tierra que se puede convertir en criatura para ser una montaña sin más. Y bueno, puede que ahora, como no tenga mana negro suficiente para jugar sus hechizos, que hayamos hecho un poquito de daño, pero lo dudo mucho. A la brecha del inframundo y juega todo. Ritual, ritual, ritual. Bueno, si lo habéis visto alguna vez el mazo, porque ya lo hemos jugado aquí en el canal. Efectivamente, ya hemos jugado contra él en el canal. No me he atrevido todavía a traerlo al canal porque es un mazo de combo complicado de jugar y hay que llevarlo muy, muy, muy manejado porque hay que jugar muchos hechizos muy rápido y si no tienes el control sobre el mazo adecuado, pues se puede hacer muy pesado. Proveedor al Suturador vuelve a llenar el cementerio. No podemos matar a esta criatura. Si la matamos, le ayudamos a llenar el cementerio. Y por cierto, tiene unos farcidos de agonía. Podría ganarnos este turno. Este mazo está bastante fuerte, bastante roto. Yo no sé si hay que restringir esta carta a una copia o si lo que tenemos que hacer los demás es adaptarnos al metajuego. Se ha rendido porque o se ha equivocado o bien no llegaba a combar este turno. Nosotros tampoco le matábamos al siguiente turno, pero quizás ya perdía tanto fuelle, ¿no? Perdía cartas en mano, perdía el cementerio, que ya no le servía para nada. Vamos a por la siguiente partida. Y bueno, últimamente es que se me está rindiendo todo el mundo todo el rato. Lo estáis viendo en todos los últimos vídeos de las últimas semanas. No sé qué es lo que está pasando en Magic Arena porque tiene que ser algo generalizado. No es que vaya a pasarme solamente a mí. Pero o bien en cuanto te pones por delante de la gente se rinde, aunque sea incluso ranked. O bien en cuanto les van un poquito mal las cosas se rinden. O en cuanto hacen un par de múligas se rinden. Está complicado jugar partidas completas. Diréis, ah, bueno, como jugador no se nota. O te viene incluso bien que los rivales se rindan pronto. Pero como creador de contenido es un desastre. Vale, el rival empieza con línea mística de la santidad. O sea, es decir, posiblemente nos estamos enfrentando a un mazo de combo. El mazo que ya hemos visto en alguna ocasión. Pero es raro que se haya quedado una mano en la cual no comba. No convierte esto automáticamente en una criatura. Vale, tierra girada, blanca, negra, por cierto. Bueno, de momento mono negra la baraja. No significa que lleve blanco. Atacamos, a ver que sacamos del top de su mazo. Si no, como mínimo una ficha de tesoro está bien. Una bartija de Mirra. No está mal, nos viene bien. Vamos a hacer el mago ceridor de almas. Yo creo... Vamos a jugar la baratija de Mirra. Y voy a intentar vaciarme la mano lo antes posible. Vamos a ver que robamos nosotros. Voy a intentar vaciarme la mano lo antes posible. Ese ragaban no nos sirve para nada. Voy a intentar vaciarme la mano lo antes posible para hacer el piromante y sacar ventaja de cartas. ¿Vale? Bien, algo de ventaja de cartas ya hemos sacado del mono, quiero decir. Y además ficha de tesoro. Le voy a tirar toda la... Ah, no, si tiene el relá... No podemos tirar solo la carta, si tiene línea mística. ¿Qué hacemos con este relámpago? Lo descartaremos con el piromante, claro. Vale, siguiente turno. Juega mana verde. Irado, otra vez. No puede jugar nada. Y nosotros lo que sí vamos a hacer ahora es el piromante. De hecho, quizás nos conviene hacerlo incluso antes de atacar, ¿no? No nos conviene hacerlo antes de atacar. Vamos a ver que sacamos con el ragaban por si quisiéramos jugar alguna de sus cartas, aunque es difícil. No hemos hinchado el mago azaleador de almas porque tampoco teníamos ninguna jugada buena. Lanza esquirlas trasgo. ¡Hala, la que le acabamos de hacer! Le acabamos de quitar el lanza esquirlas trasgo. Vamos a descartarnos el relámpago y el fuego impío. Que no sirven para nada. ¿Vale? Robamos tierra. Ya tenemos otros dos monos más en mano. Y vamos a jugar otro mago azaleador de almas. De modo que el siguiente turno no tenemos daño letal, pero podemos hacer bastante daño. 4 de mana o vos. Nos lo podemos poner en mano, pero no podemos jugarlo porque cuesta 8 en total. Le quedan 15 de vida. O sea, que era un mazo de combo de almas esquirlas trasgo. O sea, él no lleva tierras porque estas tierras que habéis visto no son tierras. Realmente la carta es una criatura y en este caso es un instantáneo, ¿de acuerdo? La cara opuesta, el reverso de la carta, sí es tierra. Pero lo que cuenta como para la carta en sí, la carta principal es la que tienes por delante y es tierra. Entonces lo único que hace es jugar el lanza esquirlas trasgo, lo activa y como no lleva ninguna tierra en el mazo, muestra todas las cartas del mazo, tenía otro lanza esquirlas en mano. Bueno, así que el siguiente turno, si juega tierra, nos gana. Así de sencillo, ¿vale? Bueno, ya tiene tierra, así que nos gana. No tenemos ninguna forma, yo creo, de impedir que esto pase, ¿no? Dejadme que piense si me tiro el relámpago a mí, ¿vale? Si lo quieres tirar a ti mismo, sí, seguro que te lo quiero tirar para que crezcan los dos magos caedores de almas, pero ya está, no hacemos más daño. Bueno, atacamos por si se obrase el milagro, ¿no? Y no hay ninguna acción. Se queda con 5 de vida. Si hubiésemos tenido una chispita más o alguna cosita más, pues podríamos haber hecho algo. Bueno, doble un relámpago a la mano, pagamos automáticamente y nos lo hubiésemos tirado. ¡Ay, qué lástima! ¿Veis? Sí que podríamos haber llegado, porque estos bichos podrían haber hecho mucho más daño a los magos caedores de almas y haber llegado si hubiésemos tenido un poquito más de suerte con esto. Pero no hemos podido llegar, así que nada, no rendimos. Tú ganas, amigo. Bueno, espérate, vamos a ver que active. Vamos a dejar que active la habilidad, a ver qué es lo que pasa. Yo he dado por hecho que hemos perdido. A ver que active la habilidad y que no se haya equivocado y no haya metido alguna tierra en el mazo. No creo. 45, ¿veis? Todas las cartas que le daba no eran tierras. Tendré que traer el mazo de lanzas que las traigo aquí al canal. Rival ha tenido suerte, porque le han salido dos muy seguiditos. Bueno, nos enfrentamos a Canapé. Vuelve a salir nuestro oponente, de modo que la luna de sangre puede que llegue un poquito tarde. Pero mira, si sale agresivo con criaturillas, lleva un lurrus de compañeros. O sea, que es posible que juegue algún tipo de mazo agresivo, rojo-negro probablemente. Podemos frenarlas con el relámpago y con el gigante aplasta huesos. Y en el tercer turno, la luna de sangre, si lleva rojo, pues no le va a afectar demasiado. Pero si no lleva rojo, a pesar de llevar lurrus, pues le va a afectar bastante. Entonces, bueno, vamos a ver, nos la vamos a quedar. Obviamente la mano es la mano típica de este mazo. No es una mano mala en absoluto para este mazo. Habría estado bien, quizás, en lugar de dos lunas de sangre, pues una luna de sangre y una canalizadora o alguna otra criaturita de primer turno. ¿Veis lo que os decía? Que posiblemente íbamos a tener la opción de matar alguna criatura que él jugase pronto. Es muy importante matar la canalizadora y su mazo es rojo-negro. Posiblemente, viendo esa canalizadora de primer turno, pues Rakdos Burn, como la que utilicé yo el mes pasado para subir a Mítico, que ya os la mostré y os la he comentado en alguna ocasión. Si ahora juega otra criaturita pequeñita, pues la podríamos volver a matar con el gigante aplasta huesos. Si no ocurriese eso, podríamos jugar el mago. Ahora veremos. La luna de sangre no le va a hacer mucho daño. Bueno, perdería el mana negro, que no tiene más. ¡Anda! Eidolon del gran festín. Vale, pues tierra de turno. Le vamos a dar turno y se lo vamos a matar. Es obvio que tienes que matárselo porque, aunque él tiene menos vidas que nosotros, simplemente por el mero hecho de que Eidolon ataca, pues ya va a hacer más daño, ¿no? Vamos a ver qué es lo que juega. Esperemos que no tenga ningún tipo de truco extraño para hinchar el Eidolon o para protegerlo. Sería rarísimo que lo tuviese, pero nunca se sabe, la gente está muy loca. Por cierto, le vamos a denegar el mana negro con la luna de sangre. O sea que sí que va a hacer algo esta luna de sangre. Sí que va a ser relevante en esta partida. Vamos a ver que no juega algo muy peligroso a continuación. Y vamos con luna de sangre y nos habremos puesto... Si no juega nada muy peligroso ahora y clavamos la luna de sangre, tenemos media partida en el bolsillo, ¿eh? No va a tener nada para quitarse en medio la luna de sangre y no tiene mana negro para jugar sus hechizos de color negro. Vamos a ver. O se pone el Lurrus en mano y no va a poder jugarlo. Vale, pues puede que el rival se rinda después de esto. Bueno, no, porque en cuanto a robe un pantano va a poder jugar algunas de las cartas. El Lurrus no lo va a poder jugar seguramente casi nunca porque requiere doble pantano. Pero no me sorprendería, ya digo, una rendición por parte de nuestro oponente. Siguiente turno. Fábula del Rompe Espejos o vamos con el Gigante y el Mago Zeridor y empezamos a meter presión. Ragabán con Prisa, que le da ficha de tesoro. Muy buena jugada este Ragabán, la verdad que he tenido suerte con él. Le da ficha de tesoro y a lo mejor incluso jugar la carta del top, que no, no la va a jugar porque es otra luna de sangre. Vale, tiene mana negro gracias a la ficha de tesoro, la verdad es que le ha venido de lujo y tiene dos manas disponibles. Vale, nuestro turno. Uy, esto mata Ragabanes, ¿eh? Vamos a jugar tierra de turno. Y yo diría que vamos a jugar dos criaturas, ¿de acuerdo? El Mago Zeridor y también el Gigante Aplasta Huesos, de modo que podríamos bloquear fácilmente a su Ragabán. Y bueno, ya veremos qué es lo que hacemos. El problema de Lurrus, si lo consigue, ahí viene un relámpago con el cual, o sea, contábamos. Pero al menos nos queda el Mago para poder bloquear al Ragabán. Si puede hacer Ragabán y matar al Mago Zeridor, habría sido una mala decisión. Quizás habría sido mejor incluso quedarme enderezado para hacer un dañito al Ragabán y ya está, ¿no? Espero no tener que arrepentirme de mi decisión, porque puede que haya sido una mala decisión. Lanzar Bredo del Monasterio, ¿de acuerdo? No le podemos hacer nada tampoco, ni le vamos a hacer nada. Ni la vamos a bloquear tampoco, porque casi seguro que nuestro Mago Zeridor de Almas moriría, porque algún hechizo tendrá. Y bueno, no estamos tan sobrados ahora mismo, ¿eh? Y tres daños que nos comemos, más los de la Lanzar Bredo del Monasterio. Vale, ha gastado el Mana Negro, ha gastado la ficha de tesoro para eso. Aquí pillamos bastante daño. Bajamos a 11, él tiene todavía 16 vidas, así que vamos un pelín por detrás. Y un Idolón, que nos pone bastante por detrás ese Idolón. Vale, nuestra única posibilidad es pillar muchísimo daño, ¿eh? Pábula del Rompe Espejos, que bueno, la buena noticia es que la podemos utilizar para bloquear al Idolón. También podemos... Me voy a quedar bloqueando de todas maneras yo. Y me voy a quedar enderezado, para poder hacer los riesgos de campo punzante. No vamos a jugar el Mago Zeridor de Almas. Vamos a intentar descartarnos la Luna de Sangre y el Mago Zeridor de Almas. Para profundizar un poquito en el mazo y encontrar una solución a lo que tiene en mesa. Podemos ponerle un contador menos uno menos uno al Alanzar Bredo del Monasterio. Al mono hay que bloquearlo sí o sí. Recibe dos daños, por cierto, también es relevante. Y a ver con qué ataca. Uy, eso es raro. La verdad es que son dos bloqueos bastante sencillos para nosotros, ¿eh? Yo creo. Yo creo que este bloqueo es fácil. Y este otro bloqueo es necesario. ¿Vale? Correcto. Me parece un intercambio justo. Es cierto que él sigue teniendo una amenaza en mesa, como es el Alanzar Bredo del Monasterio. Pero la hemos frenado un poquito. Ahora nos descartamos dos cartitas. No sé si descartarme la fábula del Rompe Espejos, ¿eh? Nada, vamos a descartarnos Luna de Sangre y Mago Zeridor de Almas. Aunque ojo que el Mago no es nada malo con los riesgos de campo punzante, pero... Vamos a arriesgarnos, ¿vale? Tierra de turno, canalizadora... Y vamos a hacer otra fábula del Rompe Espejos. Nos sobra un mana para poder seguir jugando los riesgos de campo punzante en el cementerio que tenemos. No tenemos ninguna tierra, así que es, creo que, obligatorio tirar esta tierra al cementerio. Para que esto sea un 3-3 vuela, ¿de acuerdo? Está obligado a atacar, pero ya eso será el siguiente turno. Y de momento tenemos un dañito aquí que puede ser útil. Voy a bloquear siempre a la Lanzar Bredo del Monasterio. Juega una Fetchland, cenagal ensangrentado, que no le sirve. Y paga 3 de mana para iluminar el escenario. Esto va a crecer bastante. Pero podemos hacer doble block y no es ninguna locura. Doble baratija. Madre mía. Madre mía, doble baratija. Malas noticias para nosotros, ¿eh? Porque esto crece muchísimo. Vamos a tener que hacer un bloquear con el token, posiblemente. Me habría gustado poder jugar el Lobos, pero no sé si va a ser posible. Me habría gustado atacar con el Chamán, poner el Lobos en mano, etcétera, etcétera. No ha jugado la segunda baratija por algún extraño motivo que no alcanzo a comprender. Entonces podríamos hacer doble block. Y creo que debemos hacerlo. Para matar esa Lanzar Bredo del Monasterio. Aunque él nos pueda matar las dos criaturas. Voy a correr ese riesgo. Debería matar la Canalizadora y dejar vivo el Chamán. Vale, perfecto. Ha salido redondo, redondo. Ha salido muy bien. Segunda baratija, que no sé por qué no lo ha jugado antes. Y el problema es que va a robar dos cartas extras. Sabe lo que robamos nosotros, sabe lo que va a robar él. Esto tiene cuatro de mana, no está tan lejos de poder jugarlo. Y el Lurrus no lo va a poder jugar nunca. Sobre todo después de haber perdido el Ragaban. Ha jugado un poco raro el rival. Yo creo que ha tomado un par de decisiones. ¿Y ahora qué? ¿Nos descartamos los riesgos de campo punzante para profundizar? Él roba dos cartas. Yo creo que sí, ¿verdad? Nos podemos descartar estas dos cartas incluso, ¿eh? Y robar otras dos. Yo lo voy a descartar las dos. No son demasiado contundentes. Y robamos dos tierras, madre mía. No me lo esperaba tan terrible. Cuatro y dos seis y unos siete. Vale, ponemos ficha de tesoro. Quizás la tierra, la que acabo de jugar, podría no haberla jugado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me sobra maná, ¿de acuerdo? Y haberme descartado dos cartas... Ah, bueno, sí, ya lo hemos hecho. Acabamos de hacerlo, no he dicho nada. ¿Vale? Cinco, o sea, tres, tres vuela. Problemas. Y tenemos doble Kikiyiki. Esa es la parte más positiva. Y obos. El problema es que no podemos matar esa canalizadora de la llama, ¿eh? Ah, bueno, pero podemos darle prisa al obos. O sea, podemos copiarlo y darle prisa, claro. ¿Por qué no podemos? Que no sea legendaria, es verdad, no me acordaba. Si atacamos con el token, nos lo va a bloquear, así que no hacemos demasiado. Y el token no tiene coste impar. Bajamos a seis de vida, no legendaria. Podríamos atacar con el Kikiyiki. Porque si me lo bloquea... Es que me da miedo bajar a seis de vida, porque si hace relámpago a relámpago te mata, ¿vale? Y esas cosas pasan. El Kikiyiki, como es coste impar, pegaba el doble, ¿veis? Le ha hecho cuatro daños, entonces mataba su canalizadora. Y tengo otro Kikiyiki. De hecho, el siguiente turno pones tantos Kikiyikis como tierras tengas, porque puedes pagar un mana con cada uno de ellos. Y encima hemos robado. Bueno, salvo que nos lo maten respuesta. Si nos lo maten respuesta... Bueno, podemos copiar con este el primero. No me equivoco, ¿verdad? Ah, claro, pero nunca vamos a pasar a tener dos. Es cierto. No, no, no. Es al final del turno del rival. Cuando haces esto, pones millones... Y ganas la partida, ¿vale? Me he columpiado. Se me ha ido la cabeza. Esto de poner tantos Kikiyikis como tierras tengas es... Al final del turno del rival, cuando llega la fase final del turno, activas la habilidad del Kikiyiki copiando todos los Kikiyikis que tengas. Todas las veces que tengas, mana suficiente para hacerlo. De modo que pones todos esos tokens. Este me ha ido la pinza y no me había acordado de que, claro, por cada Kikiyiki que giras pones uno, pero los vas girando. Una de las posibilidades que tienes con este mazo, cuando juntas dos Kikiyikis, pero tienes que esperar un turno para ganar igualmente, ¿no? Igualmente la victoria la teníamos porque pegábamos todo esto de aquí, un montonazo, a menos 8, y aún así el relámpago que ni siquiera lo hemos llegado a tirar, con el cual habíamos matado todavía más a nuestro oponente.